Muy buenas a todos y bienvenidos al nuevo episodio número 7 de Pixelmon Nudlock Bienvenidos a esta pedazo de serie que ya sé que os gusta bastante Bienvenidos y como estaréis viendo probablemente en la izquierda en el equipo Pokémon He estado leveleando fuera de cámaras porque sé que es una cosa que realmente es muy tediosa Y yo sé que a la gente no le gusta ver esa mierda Porque al final es solamente ponerte a pelear con cualquier Pokémon que te encuentras Así que, en fin Simplemente tenemos a Óscar al nivel 30, a Dylan al 26, al Nahuel al 24, Luis al 30 Juanca al 36, Víctor al 29 ¿Pero qué es todo esto? O sea, ¿qué significa que estos estén al 29, el Nahuel al 24? Bueno, significa lo siguiente, vamos a pelear contra este Cloucher con Víctor Le metemos un bola voltio que ha subido de nivel ahora al 30 Y ahí está evolucionando nuestro pedazo de Fluffy El cual va a evolucionar a unos faros de locos Y la verdad es que sí, los he estado preparando para que las evoluciones salgan en este episodio Porque la verdad es que mola muchísimo Tenemos Puño Trueno y creo que teniendo ya bola voltio Impact Trueno la pela bastante Perfecto, pero es que claro, Víctor no es el único Pokémon mamado el cual va a evolucionar en este episodio Sino que Nahuel también va a evolucionar Por ejemplo, voy a curar Pokémon y voy a coger algún Pokémon salvaje Alguno que no me mate potencialmente, estaría bien Este Marril no sé yo si me podría matar, la verdad Vamos a meterle un Terra Temblor No, no me mata En principio no me debería de matar Ahí está, hemos subido de nivel Y le voy a quitar placaje por mordisco Y ahí está Gible está evolucionando en Gabite El cual es un Pokémon increíble Ahí está Miradle, 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 miradle Ahí está ¡Qué bien! Y ya lo tenemos Ya tenemos otro Pokémon extra más evolucionado Sí, la verdad es que he estado, pues eso Leveleando un poquito a los Pokémon para poder hacer esto en... Bueno, en el episodio En fin, pero bueno, eso no será lo que vamos a hacer en este episodio Sino que en este episodio vamos a aprovechar Y vamos a poner unas nuevas normativas Ya que la serie se está alargando La serie está siendo muy larga Y realmente creo que no debería de ser tan, tan, tan larga ¿Por qué? Porque al final cansa Así que, dejando eso de lado Y dejando el hecho de que es posible que esta serie se acabe pronto Vamos a ir metiendo normativas Vamos a ir metiendo más normativa Y es que efectivamente Tendremos 10 vidas límite Cada vida se perderá cuando un Pokémon muera Si un Pokémon muere, una vida se pierde Y además, tendremos que enfrentarnos a un líder de gimnasio Sí o sí No sé cuándo, no sé cómo Pero por lo menos me tengo que enfrentar a uno sí o sí Durmamos Y para encontrar ese líder de gimnasio Yo creo que la mejor opción es conseguir encontrarlo en un poblado ¿Y cómo lo haremos? Pues con el pedazo de Pokémon que conseguimos levelear a nivel 36 Juanca Oh, el puto Talonflame No sabéis el tiempo que estuve, tío No sabéis el tiempo que estuve Dios mío Vale Pues viendo el mapa tal que así La verdad es que no sé hacia dónde podríamos ir Podríamos ir hacia esta dirección de aquí Porque, bueno, aunque esté ahí el Articuno y tal En esta dirección no hemos ido aún Así que vamos para allá Simplemente será cuestión de pillar al Articuno E ir en estas direcciones Hasta encontrar algún lugar Que digamos Hostia, esto es un líder de gimnasio o algo por el estilo Y pues bajamos y miramos a ver si lo es Así que, mi gente Voy a proceder a moverme hasta encontrar uno de esos Así que estuve básicamente volando y sobrevolando los cielos Durante mucho rato Hasta que, bueno Opa, opa, opa Sobrevolando los cielos Llegué a este lugar de aquí Que tiene pinta de ser una boda ¿Esto es una boda? Vamos a hablar con este señor A ver qué me dice Hola It appears the wedding party Is fashionably late Bueno Supongo que se refiere a que la de esto Hostia, no me lo puedo creer Gafas elección Potencia el ataque especial Pero solo permite usar un tipo de Pokémon De movimiento Hostia, pues esto viene de locos, en verdad, eh Creo que se lo voy a meter a Lanfaros Sinceramente, las gafas elección Aquí tenemos también a Morbol Tiene sentido, ¿no? En una boda En teoría, sí, efectivamente Esto es una boda Aquí tenemos cofres Esto es como la bóveda, ¿no? Hostia, caramelo raro Uh Y Gloria Ball y tal Ojo perlas también Cascabel concha Esto es una locura Voy a metérselo al Talonflay Caña vieja Hostia Reliquias antiguas Corona antigua Lapislazuli Hierro Y esmeraldas Hostia, pues menos mal que hemos venido aquí Y lo estoy saqueando todo Ha sido una muy buena idea La verdad Bueno, bueno, bueno Y aquí tenemos droppers Y más movidas Bueno, imagino que simularán cosas en plan No sé Simularán movidas raras Que no entiendo bien Oye, pues nada mal Hemos conseguido cinco caramelos raros Perlitas Cosas de dinero Esto va a venir bien En cuanto encontremos un poblado Voy a seguir buscando cositas Que por cierto Como estamos en nuevos biomas Aquí, por ejemplo En este lugar Podríamos capturar un Pokémon Así que se me ocurre Que este Joltik De aquí abajo Puede ser una muy buena opción O un Monkey Para que evolucione a Primade No sé qué opción es mejor La verdad Creo que me voy a decantar Por Joltik Vamos a tope Vamos con Víctor No, vamos con Víctor Sí Ahí está Rayo confuso Ahora voy a cambiar de Pokémon Y me voy a meter Por ejemplo al Luis Le voy a hacer un paralizador No, que no les afecta No, en teoría Efectivamente los evita Pues voy a hacer un Megagotar En teoría es tipo bicho A lo mejor un golpe cabeza Le va bien Ahí está Perfecto Vamos a dejarlo tal que así Y le voy a tirar una Pokéball Una Ultra Una Venga Uno Dos Tres Cuatro Let's go Lo hemos capturado Perfecto El Joltik evoluciona en esa cosa de ahí Y la verdad es que es bastante potente Yo creo Pues toca continuar Vamos para allá Uuuuh ¿Pero qué es esta cosa? A ver ¿Qué es esta movida de aquí? Esto es una base del Team Galaxy, ¿no? O del Plasma No, creo que es del Galaxy Efectivamente Esto es una G Hostia, qué loco Podríamos enfrentarnos a alguna peña de esta, ¿eh? Mirad, mirad Gebras de Plasma Tenemos Silicio Agua Mística Real Cobre Rubís Esto en teoría potencia los ataques de tipo agua, ¿no? A lo mejor Se lo voy a dar a... A Oscar, ¿eh? Creo yo Luego por aquí tenemos nada Botas de Plasma que no voy a pillar ¡Uh! Peto de Plasma Eso sí que lo voy a pillar Y esto también ¡Uh! Pues espérate que tenemos... Tenemos ropa súper rara, tío ¿Qué le pasa a mi cabeza? Hostia Un señor a nivel 39 ¡Uh! Podríamos levelear con esta peña Si encuentro alguno de nivel bajito así y tal A lo mejor me planteo pelear contra él Lo que pasa es que esta peña, tío, está súper fuerte Revestimiento metálico Eso viene de locos, creo Otro agua mística Más Silicio Un Real Plata más Otro casco de Plasma ¡Hostia! Un Deino Y aquí no he capturado ningún Pokémon aún ¿Vale? ¡Hostia tú! Nivel 40, men ¡Ah! Creo que voy a optar por la opción de simplemente tirarle Ultras hasta capturarle Creo que esa es una muy buena opción, yo creo Uno Dos Tres ¡Ay, casi! Creo que es una mejor opción que no simplemente entrar en combate Porque es que entrar en combate puede ser la pérdida Puede ser mi pérdida Así que yo se lo voy a ir tirando poco a poco y ya está Me gustaría que se capture, sinceramente Tengo muchas Ultra Balls y tal Pero no sé yo si quiero gastarlas todas Cuatro Tres Nada, nada, nada Super, vamos con la super Uno Nada Uno, dos Tres Ahí Uno, dos Tres Cuatro Let's go con la puta Ocaso, chaval La Ocaso es buenísima en cuevas Vale, pues lo hemos capturado Perfecto Pues ya tenemos Pokémon de esta liga Bueno, de esta zona Magnífico Hay que tener igualmente cuidado con el Excadrill este también Y quería bajar aquí también A ver Aquí no hay literalmente nada, ¿no? No No hay absolutamente nada Vale, voy a ir guardando cositas aquí Como por ejemplo reliquias y tal Y el revestimiento Y poco más, la verdad Pero eso sí La cama la voy a colocar Y vamos a echarnos una pequeña siesta Vale Este pavo de aquí es nivel 41 49 Bueno, bueno, bueno Toda esta peña está súper alta de nivel ¿Qué dice? Dude's Names Archie Waterfail Por la cara Bueno, esto es la Esto es la copa de Arceus En teoría aquí sí tiras todas las placas Tanto la tabla Tanto las tablas Tabla Tabla hierro Tabla normal Tabla no sé qué Pues lo invocas Bueno, ahí está, ¿no? Vámonos de aquí, señores Esto me lo voy a guardar Ahí está Galaxia y Arceus Para cuando tengamos suficiente nivel Poder enfrentarnos a esta peña Pero bueno De momento yo solamente necesito encontrar Algún poblado Creo que es algo más complicado De lo que parece Sinceramente Que por cierto Estamos en nuevo bioma Así que vamos a intentar capturar Algún Pokémon, ¿no? Digo yo Estamos en otro bioma De selva tropical Aquí hay un montón de 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 monkeys Y de Pokémon de este estilo Pero realmente Yo creo que no sé cuál pillar O sea Aquí hay un montón de Pokémon Que podríamos pillar realmente Pero No sé por cuál decantarme Se me ocurre a lo mejor un Emolga Pero es que creo que Monkey también puede ser Una muy buena opción, tío ¡Ah! Joder Mirad, un Emolga ahí Un Panzer Ah, no, perdón Pansage Vamos a ver si puedo capturar Algún Pokémon Tipo Monkey Es que Monkey creo que sí Que es una buena idea, ¿eh? Monkey creo que es una buena idea Vamos con Monkey Vamos con Víctor ¡Pum! Onda Trueno Ah, que he evitado el ataque Onda Trueno otra vez Entonces Uki Cambiamos a Yo qué sé Dylan mismo ¡Hostia, no! No, Dylan es tipo Siniestro Ahí está Bueno, vale Es tipo siniestro No puedo sacar a Dylan Tengo que sacar a Nahuel Vale Y ya de aquí Tiarle Pokéballs Porque Porque no le puedo hacer daño Alguno Uno, dos, tres, cuatro Perfecto Ya está Capturadísimo Let's go Vale, todo esto muy bien Pero ¿y el poblado para cuándo? Espérate ¿Me acabo de encontrar un poblado Y no me lo puedo creer? Sí Efectivamente Me acabo de encontrar un poblado Vale, pero creo que este poblado No tiene nada de lo que yo buscaba No tiene líder de gimnasio ¿No? En teoría Esto de aquí ¿Qué vaina es, tío? Opa, opa No hay nada, literalmente Está en ruinas, ¿no? ¿O estoy loco? No lo sé Lo que sé es que aquí hay un Pokémon Bueno, un entrenador de nivel 32 Que a lo mejor podríamos aprovechar Venga, vamos A full El Weezing me va a hacer Un pedazo de explosión Que yo creo que ni siquiera voy a intentar Pelear contra En plan Ese Weezing me va a hacer Una explosión Bueno Como Como los que nunca verías en tu vida Vamos Joder Lo he olido, tío Lo he olido He olido la explosión He olido el que me va a matar He preferido no combatir Tío, what the fuck Contra esta A ver A ver contra este otro entrenador A ver, tenemos un solo sis A este le puedo hacer un nitrocarga Me va a hacer ¿Qué me ha hecho? Cable concha Me ha bajado bastante Bueno, nitrocarga Me lo cargo Perfecto Me ha hecho psico rayo En verdad Vale, ¿qué me ha sacado ahora? Un Archeops Uh Problemitas 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 Porque es tipo Roca volador Y yo soy volador fuego Estoy muy débil Vamos a sacar a este Lanzarrocas Cuanto me quita Bastante, ¿no? Bastante, ¿no? La mitad de la vida Voy a jugármela con cascada Así de claro Ah, vale Que es más rápido Y me acaba de matar Al puto guiarador Vamos con Luis Joder Vamos a hacerle un Paralizador A ver si puedo Ahí está Ah, vale Que él también a mí Me ha paralizado Pues me ha agotado Me ha hecho otro drago aliento No me puedo mover Me cago en la puta Me va a hacer otro drago aliento Vamos con Víctor Ahí está Le meto un bolavol, tío Ahí está Otro más Let's go Perfecto Que tenemos un tirantru ¿Dónde está Oscar? Donde más le necesito Que por cierto Tenemos nueve vidas Me cago en la puta Ay, Dios Vale, nada No puedo hacer nada Es tipo roca Tío, voy a huir Voy a huir así No puedo, tío No puedo Es que no puedo enfrentarme A NPCs, tío No puedo Eso es una puta locura No tengo un PC conmigo Y aquí no veo que haya ningún centro Pokémon Ni nada por el estilo Estoy que no asimilo el hecho de que haya muerto Gyarados Eh, es que me cago en la... No tiene sentido Es demasiada locura, la verdad Que por cierto, hablando de locuras Aquí tenemos tres biomas nuevos a los cuales podríamos capturar Pokémon Esta parte de aquí, que es la de montañas Que a lo mejor encontramos algún Pokémon interesante o lo que sea Como Movedrail Eh, podría ser una... Una buena opción Vamos a tirarle... Venga, esto de nivel 30 Y así se iguala con el resto Ahí está Uno, dos, tres Uy, otra más Uno, dos, nada Ahí está, capturado Let's go Perfecto, pues tengo un Movedrail Movedrail es un muy buen Pokémon La verdad Tipo... Tipo tierra Hay un Donphan por aquí Vale Esto de aquí en teoría es otro bioma extra Uy, una... Vale, patada baja Y otro más Ahí está, de locos En teoría esto de aquí es otro bioma Eh... Que la verdad es que no sé cómo se llama Epa, ¿qué es esto? Vaya, qué loco Y aquí debería de haber otro, ¿no? No necesariamente Acabo de profanar una tumba Me pierde Esto es un bosque florecido Por lo que aquí también podemos capturar otro Pokémon extra Lo que pasa es que no sé cuál Aquí hay un montón de cosillas que podemos pillar y tal Pero... Pero no sé cuál... No sé qué Pokémon podríamos pillar, sinceramente Oye, este pavo me ha seguido desde tomar por culo, tío Qué pesado Madre mía Tenemos la opción del Burnie Tenemos la opción del Derling Tenemos la opción del Rattata Del Cricketop A ver... Oh, espera, espera, espera Acabo de ver aquí un Pokémon bastante interesante Que es el Seaweedle El Seaweedle es una muy buena opción, yo creo Vamos a tirarle la Pokéball Ahí está Uno, dos, tres Ay, no... Vale, venga, con Ultras Venga Uno, dos... Ahí está Capturado Perfecto Vamos a colocar aquí la cama Dormimos Y en cuanto encontremos algún centro Pokémon con cualquier movida Vamos a guardar ya al Oscar, tío Pero me cago en la puta, tío Qué mierda Es una F, tío Es una F esto de que vayamos muriendo Vayamos perdiendo movidas todo el rato Me jode, tío Porque he entrenado mucho a Oscar A buscar un centro Opa, opa, opa Hemos encontrado Ahí está Lo hemos encontrado Madre mía Me ha costado, pero lo hemos encontrado Bien, y vamos a dejar a puto Oscar Me cago en Dios Qué puta mierda, la verdad En la caja de los muertos Sí, F Bueno, de todas formas Tenemos otra opción Tenemos otro Pokémon de tipo agua Que es el Carvaja Así que... Bueno, ahí está Vamos a meterlo Y le voy a poner el agua mística a Carvaja Repartir experiencia Y la cinta fuerte a Dylan Que, por cierto, Carvaja va a recibir el nombre de Uriel A petición de Víctor Un seguidor del canal Vamos a curar Y ahí estamos Vale, vamos a venir aquí A ver qué es lo que podemos encontrar Cartas Bueno, pues le voy a vender a este señor Las real plata Ahí está El real cobre Las perlas Y voy a sacar de la mochilita Tanto la corona antigua Como la reliquia antigua Y voy a meter en esta mochila Esto y esto Mismamente Señora, te voy a vender La corona antigua Que son 50k Dios Y la reliquia 35k Joder Qué locura Vale, pues voy a pillar un montón de Super Balls, eh Pero no me voy a cortar un pelo Venga, 20 Super Balls Así, de chilling Venga Y vámonos de acá Ahora tengo 30 Let's go Nos fuimos Aquí no hay centro Aquí, por cierto, no hay ninguna cosa que busquemos Pero es nuevo bioma Donde podemos capturar nuevo Pokémon Donde es posible y viable capturar nuevo Pokémon Y creo que ya sé qué Pokémon pillar Y acabamos Efectivamente estoy hablando del Sido Es un Pokémon de tipo planta Que puede sustituir en cualquier momento a Luis Tipo siniestro planta Cuando evoluciona Shiftry Y creo que puede ser una buena idea Ahí está, capturado Let's go Ahora podemos seguir buscando un puto gimnasio Pokémon Oye, de verdad Esto se me está complicando Mucho más de lo que me pensaba Poképarada Opa, opa, opa Hemos encontrado otro nuevo poblado Ahí estamos Y tenemos aquí un Golurk La verdad es que podría ser el Pokémon que capture Pero de momento no O bueno, en realidad podría Bueno, es que es demasiado alto nivel Nada, voy a pasar de él y ya está Aquí que hay Curris, madre mía Pues te voy a vender los Antiquemar, señora Y esto de aquí ¿De qué nivel? Nivel 30, nivel 50 y nivel 40 Creo que esto es una buena opción para levelear, ¿eh? Seriamente Y no me encoña, ¿eh? Voy a intentar pelear contra este señor de aquí Venga Un Piloswine Venga, hasta luego Hasta luego Este me va a meter ahora un Me acaba de hacer roca afinada Y se ha cargado a home Vamos con Luis Hazle un buen palmeo Ahí está Casi muere también Luis Tenemos un Vanillish Vamos a cambiar de Pokémon A uno como Uriel Mismamente Ha muerto Uriel Vamos con Víctor Vamos a meterle un bola voltio Otro más Y otro más Ahí está Tenemos un Dubed Wall Voy a cambiar de Pokémon No Voy a restaurarle la vida a Luis No A Víctor A Víctor Voy a primero restaurarle la vida a Víctor A ver si soporta Soporta Vamos a subirle y repararle la vida a Luis Por favor Ahí está Golpe cuerpo No pesa demasiado Se ha paralizado Cambiamos de Pokémon a Luis Aguanta Luis Ahí está Palmeo De locos Otro palmeo Tú puedes Ahí está ¿A quién tiene? A un Tranquil Vale, cambiamos Nawel Aguanta Ha hecho una especie de voltio cambio, ¿verdad? Vale Terra, temblor Ahí está Le bajamos la velocidad Me ha matado a Lu A Nawel Ha matado a Nawel Eh Vamos con Luis Palmeo Ahí está Tiene Tranquil Voy a cambiar Ay, no lo sé No puedo curar más a los Pokémon Dios, no me lo puedo creer Paralizador No Vamos con... Vamos, vamos, Dylan Patada baja Ahí está Aguanta Sí, patada baja Ahí está Let's go Protección Ataque rápido Vale, patada baja No Ha muerto Me queda Víctor Gente, no me lo puedo creer No me lo puedo creer No me puedo creer Esto yo No me lo puedo creer Puño trueno He perdido Y ha muerto Todo mi equipo Pokémon No me puedo creer Que por querer enfrentarme A este cabrón hijo de puta Haya perdido El jodido Nothlot Espero Que a este sujeto Le persigan 80 personas A lo largo de todo el resto de su vida Y que no tenga tiempo De poder seguir en pie Eso sí Este Golurk Lo voy a intentar capturar Voy a tirar todas las Pokéballs que tengo Para intentar capturar al Golurk Me da muy igual el Nothlot A que se ha capturado el puto Golurk Esto es una locura Voy a curar al equipo Pokémon Y voy a hacer una especie de haul de la fama Porque creo que lo merece Señoras y señores Tenemos a Nahue Un peleador experto Experto en ataques de tipo planta y lucha Un Pokémon increíble Un Pokémon que me ha acompañado durante mucho tiempo Cómo olvidarnos de Dylan Básicamente el bebé del equipo El que tiene el repartir experiencia Que ha estado recibiendo toda la experiencia que queríamos Nahuel Un Gabite que capturamos en uno de los episodios primeros Y que no empezamos a levelear hasta hace relativamente poco Y que hoy ha evolucionado y ha muerto Uriel Simplemente estabas ocupando el lugar de Oscar El cual con todo mi pesar también ha muerto el día de hoy Tenemos a Juanca Podríamos decir que el Pokémon más importante del equipo El que carrea El nivel 37 El que ha muerto con un roca afilada De un jodido pilo Y no solamente eso Sino que además Es el que nos ha podido otorgar El poder volar La posibilidad de poder volar Y cómo olvidarnos de Victor Un Anfaros que ha evolucionado también El día de hoy El cual ha sido un Pokémon increíble El cual se habrá cargado a medio océano Para llegar hasta nivel 31 Lamentablemente gente La serie ha terminado De todas formas Yo Este mundo creo que lo voy a seguir jugando Creo que lo voy a seguir jugando en directo Sobre todo Pero algo me dice que Estamos todos muy ¿Cómo decirlo? Mal La verdad Yo me encuentro triste Por estas pérdidas Y sobre todo por la serie Pero no os preocupéis Porque se van a venir nuevas cosas Se van a venir cosas Intensas Y se van a venir cosas Muy interesantes E importantes Que yo creo que os van a gustar todas Así que gente Dicho esto Vamos a dar por concluida Esta serie Un besazo Y nos vemos en la próxima Adiós Subtitulado por Jnkoil